Ese vestidito que tiene en este videoclip, cantando en el estadio con todo ese culo enorme. Un vestidito cortito, qué dios. Qué bien, qué bien que la lleva la cola, esa gigante que tiene, ¿no? Entrenamiento, Coqui. Yo la he mitado. ¿Me la hiciste en tu cara, me suena? No. Yo no sabía ni qué decía. Todas hemos sido Jennifer López en algún momento, Thalía. A Paulina le imité, a Thalía también. A Jennifer no. Ya vamos a hacer que vuelva tu cara, me suena, pero por ideas, HD. Coquita, van llegando mensajes al 351-859-0858. En el caso de Jennifer López sería tu culo, me suena. Coqui. Se me cante, cola, enorme y bella. Se ríe, mirá, también, mi amigo. ¿Cómo se llama este pela? Yo justo estaba por leer mensajitos, estaba por leer mensajitos, pero nos arriesgamos una llamada con 011. A ver, a ver, a ver. Llamadita. Hola. ¿Quién habla? Hola, ¿quién habla del otro lado? Acá habla Gladys Machado, ¿y ahí? Ay, no te puedo creer. Habla Coqui Ramírez. Gladys, mi amor. ¿Pero cómo me estás llamando? Atendimos de casualidad. Vimos un número de Buenos Aires. Gladys, mi amor. Bueno, yo te llamaba porque toda la gente se quedó encantada con el show. Bueno, le contemos hoy. Esto es una gran sorpresa para mí. El show del sábado pasado. Claro, le explico a la gente. Estoy hablando con Gladys Machado. Es una seguidora mía, ferviente seguidora de Buenos Aires. El día sábado Gladys me contactó para cantarle de sorpresa a su mamá en Buenos Aires. Fui con Fernanda, sorprendí a Zulema, a su madre. Y ahora me está llamando al aire en vivo para que la gente entienda, agradeciéndome. Mi amor, te amo. La pasé hermoso. Contame. Bueno, y yo también. Toda la gente se fue súper contenta, súper agradecida. Y algunos me pidieron tu teléfono. Eh, para, 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 para. El teléfono para trabajar. Oliva se ríe. O mi teléfono porque se enamoraron de mí. Ya dos cosas. Ay, pero mi amor Gladys. ¿Cómo está Zulema? Le cuento a la gente. Zulema, la mamá de Gladys, cumplió 90 años. Y tenía más energía que yo y que Fochessato juntas. Sí. Más que yo, seguro. Escuchame una cosita. Te voy a decir algo más. Sí, mi amor. Ya te estoy pasando para que mi mamá te salude. Acá está al lado mío. Mi amor, la amo. Pásame con Zulema. Bueno, yo me despido. Hasta el próximo show. Hasta pronto, Gladys. Sí, ya sabes que nos vamos a ver prontito. Sos mi invitada especial a mis shows. Así que quiero hablar con Zulema. 90 pideos, gente. Te agradezco enormemente. Gracias, mi amor. Un besote grande para vos y para toda la gente que está ahí rodeándote. Sé que sos mi oyente ahí, mi seguidora. Besos. Sí. Bueno, te paso con mi mamá. A ver. Con Zulema vamos a hablar. 90 pideos, chicos. Hola. Hola, diosa de mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Le cuento a la gente. Bien, mira. Bueno, ya les conté que estuve en tu cumpleaños de 90 y le cuento a la gente que cuando Zulema me vio, obviamente se emocionó, se largó a llorar. Sí. Le puse el micrófono para ver si quería decirle algo a la gente que estaba ahí rodeándola, acompañándola. Era toda sorpresa. Sí. Y Zulema, ¿saben qué me dijo? ¿Qué te dijo? Yo no sé si merezco esto. Y le dije, te mereces el cielo. 90 años. He hecho una diosa con un conjunto gris, con brillo, con un collar minimalista. Estaba tan diosa, Zulema. Ay, gracias, Cos. Gracias. Sí. Bueno, yo quedé muy, muy encantada con vos. No te conocía personalmente. Sí, te conocía por las conversaciones de Gladys, pero la verdad que me sorprendiste y estoy eternamente agradecida de todo lo bueno que sentí al estar al lado tuyo. Fue para mí, me sentí honrada, te digo la verdad. Es lindo. Y me sentí honrada. Así que te agradezco infinitamente todo lo que hiciste, cómo animaste. La verdad, toda la gente contentísima, todo el mundo agasajándome y todo el mundo diciendo qué bien que estuvo yo, así que te felicito. Mi amor, igual vos eras la figura de ese día. Todos fueron a agasajarse a vos, todos llorando, emocionados. Y yo lo que quería era llevar un poquito de alegría para que, más allá de la emoción, pudieran bailar un poco de cuarteto, de cumbia. Bueno, se bailaron todos. Zulema no sabemos cómo bailar, a 90 años, chicos. Se bailaron todos, tenés razón. Y te digo, hay Zulema para rato. Hay Zulema para rato. ¿Qué vas a llegar a los 120, Zulema? No, no, Pato, no. No querés llegar a tanto. Me conformo con 100, me conformo con 100. ¿Con 100 añitos más? Bueno, yo te digo que si estás así a los 90, pero a los 100 vas a llegar, por lo menos más descansada que yo, que vivo cansada, no tengo energía. Yo la veía, chicos, con 90. O sea, a ver, imagínate Coqui a los 90, chicos. Estoy con... Zulema me va a decir, te contrato para el cumpleaños número 100, y yo estoy cansada, Zulema, no puedo. Claro, ¿cómo vamos a hacer? Estás elegante, sos una chica muy elegante, linda chica. La verdad que me sorprendiste, porque una cosa es ver la fotografía y otra cosa es ver personalmente. Ay, bueno, yo le pagué a Zulema para que me pirope. No, todo esto fue gracias a tu hija Gladys, que seguramente te ama, porque la verdad que fue una idea de ella, de poder estar allí presente, para sorprenderte, junto a toda esa gente que te quiere y que realmente te lo mereces. 90 pirulos, cuántas cosas tendrás para enseñarnos. Así que, chicas, muchas gracias por este llamado, no me lo esperaba. Focésato estaba de buen humor y dijo, yo atiendo el llamado, con característica de Buenos Aires. Mirá si es Patricia Burrich, que se despide la ministra. Si era el presidente. Las quiero, mi amor. ¡Feliz cumple, Zule! Yo también, Coqui, yo también. Te agradezco mucho todo lo que hiciste. Y la verdad que me quedé encantada con tu persona. Me quedé encantada. Sigan disfrutando de esa familia maravillosa que tienen, porque la verdad que es envidiable. Estuvimos con Fede, ahí la pasamos hermoso. Gracias a ustedes por este llamado. Besos, mis reinas. Bueno, hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Chau! Besitos para vos también. ¡Chau, mi amor! Un besito grande, mi amor. ¡Chau, chau! Coqui Ramírez está en Pérez. Pulso 95.1